Es que si me paso y dices, no pases por delante de los micros, digo, tengo que acercarme aquí al personal. Madre mía, tenéis un bronceado estupendo, ¿eh? Yo tenía que haber venido pagando el solario en el porciento venía aquí hoy. Bueno, vamos a dar una vuelta por Granada. No es armería, pero ya nos vamos acercando. ¿Os parece? Nos vamos a dar un paseo por el Generalife. A dar un traquico de agua fresca del agua de la Avellana. Cuando quiera, maestro. Que fresquita va Y el agua de la Avellana Y el agua de la Avellana Que na brucena Vendiendo amor Al pie del Generalife En la Manet del Darro Hay una fuente famosa La fuente de la Avellana ¿Hay algún gran... ¿Hay no por aquí o no? Mira, por allí Por allí